¡Muy buenas chavales! ¡Gremelo! Y estamos en Rainbow Siege Y como ya sabéis, ayer se presentó el teaser trailer De la nueva o el nuevo equipo de Rainbow Siege En este caso, de Wolfgard, ¿vale? Los lobos guardianes, eh, guardia, bueno, sí, lobos guardianes ¿Vale? Un equipo que podría hacer competencia en Nighthaven Hmm, no lo sé, ahí se lo volveremos más tarde en otro vídeo que tengo preparado En este vídeo vamos a ver literalmente, pues eso, la fecha, ¿vale? Que como ya sabéis, se comentó ayer, lo comentó un poquito por encima Pero como ya sabéis que me gusta hacer vídeos para cada cosa en este caso, ¿vale? Porque, literalmente, el vídeo de ayer fue bastante poco apoyado Y tiene muy poca repercusión, por lo que mucha gente no se enterará de nada de lo que haya dicho ahí Así que, vuelvo a hacer este vídeo, bueno, vuelvo a hacer o no, voy a comentarlo Como ya sabéis, al final de este vídeo, de este teaser trailer, como queráis llamarlo Aparece una fecha, el día 22 de este mismo mes ¿Dónde presentarían esto? ¿Quiere decir esto que vamos a tener aquí la nueva temporada? Mejor dicho, vamos a tener aquí la presentación de la temporada completa No lo sé, ¿vale? ¿El por qué? No puedo afirmarlo, porque tampoco es así Pero bueno, la teoría dice que sí ¿El por qué? Nosotros los creadores de contenido Tenemos la presentación unos días antes De normal, son 5 días, 7 días, cositas así ¿Vale? Y en este caso, como veis Es el día 22 de mayo cuando van a presentar esto ¿Van a presentar este día también la nueva temporada Y con todos los cambios? No lo sé Ahora, también es cierto que justamente Unos 5 días, una semana antes Por no decir fecha y tal Tenemos nosotros la presentación de creadores de contenido ¿Vale? Donde nos presentan todo, ¿vale? ¿Esto confirma igualmente que tenemos o que tendremos esta presentación de la temporada en este día? Seguramente sí, ¿vale? Pero de hecho es una teoría No, obviamente no es oficial No está confirmado Pero las teorizan que sí ¿Vale? Simplemente eso ¿Vale? ¿Vosotros creéis que va a venir este día? Yo diría que sí Es lo más lógico Es lo más normal La verdad Que justamente este día presenten todo junto con la nueva temporada Que ojo, mucha gente siempre se confunde Y siempre se piensa que cuando se presentan a una nueva temporada Ese mismo día la sacan Y digo, amigo Llevas 7 años Y estos 7 años Tú siempre a tu boda, ¿no? En plan como que Oye, atiende en clase Y tú ahí haciéndote a saber lo que estabas haciendo La verdad, pues esto igual ¿Vale? Primero presentan la temporada ¿Vale? Esto para la gente que no lo sepa Primero presentan la temporada Luego meten los TS Que son los servidores de prueba en PC Para que la gente pruebe las cosas Para Y esto, ojito Porque la gente parece ser que se piensa Que esto es para que tú juegues las cosas Y ya está Pero no Los TS son para que tú pruebes las cosas Y veas los fallos Los errores del juego ¿Vale? Luego los reportes Y luego esto ayuda Que cuando salga oficialmente Para consola Para juego oficial en PC Para cualquier plataforma Salga sin errores ¿Vale? Que la gente se piensa que los TS son Para que tú pruebes las cosas Sin más Y ya está Se supone que no ¿Vale? Para que tú pruebes las cosas Y para que si tienes errores Los reportes ¿Vale? Para que si se solucione Pero bueno gente No voy a decir mucho más acerca de esto La verdad Decir que se me ha pasado esta temporada Volando También es cierto que como Ya os vengo comentando Es de las temporadas que menos estoy jugando De hecho Pues se habré jugado Pues no, se habré jugado ¿Cuánto? ¿Vente partidas? ¿Veinticinco partidas? En tres meses Eso la verdad es que es un poco Canelita De esas veinticinco Veinticinco partidas Diez, quince Han sido en dos días Así que imagínate los demás ¿Vale? Pero bueno Lo he dicho Estoy bastante hypeado Estoy leyendo los comentarios Y la verdad es que me gustan los comentarios que he visto La verdad Aunque han sido pocos En el vídeo anterior Estoy leyendo los comentarios Y me han gustado ¿Vale? Está bien Hay mucha teoría Hay gente que está hypeada Por ver algo más Referido a la historia de Nethaven ¿Vale? Porque joder La historia de Nethaven Aunque luego lo comentaré en el vídeo más tarde Voy a resumir un poquito Es una organización Que a simple vista Se fundó Porque bueno Eran mercenarios Cali era una manda más ¿Vale? Y eso era una mercenario ¿Vale? Que era una subcontrata como tal Tuvieron en evistades Equipos de Nethaven Con equipos de Rainbow Sheets ¿Vale? Se crearon varios equipos Como fue en este caso El equipo de As Y el equipo de Cali Que Cali es Nethaven As Ace De momento no tenemos nombre Y ahora resulta que hay otro llamado Wolgar ¿Vale? O Lobos Guardianes Que por cierto En este caso Un comentario ya en Twitter me dijo Caramelo Pero estos no creo que sean malos Y me hizo como referencia A Nethaven Digo joder Wolgar significa Lobos Guardianes Digo ya Y Nethaven significa Refugio de la noche En plan ¿Sabes? No tiene por qué llamarse Los malvados Pistoleteros De la avenida 23 ¿Sabes? No tiene por qué llamarse Los diablos ¿Sabes? Para que algo llamarse O que sea malo vaya Pues aquí igual No es que Se llama Wolgar Ya bueno ya ¿Y qué pasa? No puede ser malo No es que mira Nethaven Coño Nethaven es malo Y se llama Refugio de la noche Bueno gente Lo he dicho El día 22 Que me embrollo Y eso quiero meterlo Para el siguiente vídeo Tenemos el día 22 Parece ser Vale la nueva temporada Al menos La presentación Así que estén muy atentos Porque traeremos muchos vídeos Porque estaremos grabando Una semana Ante todo Gente Un placer nuevo Siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.